Hola y bienvenidos un día más a mi canal de Youtube, mi nombre es Pabra Duran y hoy os traigo mi top de otoño En este top vais a encontrar fragancias de diseñador y fragancias nicho Más adelante os subiré el top de otoño versión equivalente que también nos gustan las versiones low cost Y probablemente os haga algún vídeo no tanto top sino como árabes para otoño que me gustan disfrutar en esta estación Siento que si os lo meto todo en un vídeo voy a tener como muy poca variedad para enseñaros Porque no voy a sacar 80 perfumes entonces prefiero repartirlo en varios vídeos que creo que queda bastante mejor Como os digo siempre si os gustan este tipo de vídeos os agradecería muchísimo que me dejarais un like Que os suscribierais a mi canal que es completamente gratuito Al igual que activéis la campanita para que Youtube os notifique cada vez que subo un nuevo vídeo, un short o cualquier tipo de contenido Como siempre en la descripción tenéis todos mis códigos de descuento especificado a la o si son afiliados o no Mi Instagram, mi correo electrónico para lo que lo podáis necesitar También por ahí podéis encontrar muchas veces enlaces a vídeos También tenéis el enlace a nuestro canal de difusión en Telegram que lo llevamos Noeria y yo Es completamente gratuito, por ahí no podéis escribir Pero nosotros os compartimos promociones, ofertas y nuevos lanzamientos Así que sin dar muchas vueltas, vamos a empezar La primera fragancia que he elegido para este top, la verdad que es bastante low cost Es este Mystical Metal de Zara Esta fragancia yo no sé si se puede encontrar actualmente Pero lo que sí os puedo decir es que en tienda yo la sigo viendo Cuando hay rebajas la siguen sacando A eso de esto parece la verdad que no me fijé mucho en ella No me llamó demasiado la atención Y cuando me pasé por Zara este verano en rebajas Vi esta y nada más la tom hice Me recordó muchísimo A una fragancia que yo tengo equivalencia De Acqua di Gavia que es la equivalencia De Hibiscus Mahajat de Maison Crivelli Yo la original no la he probado, la de Acqua di Gavia se me hace Más dulce que esta, esta es un poco más Animal, pero os tengo que decir que es Una fragancia riquísima Aquí tenemos una nota super rimbombante De frambuesa y hibisco que es la flor de Jamaica Y podemos encontrar una base de cuero Es verdad que es un perfume que Determinaríamos Warri Page, como decimos yo y Noelia Porque si que es así Tiene un azafrán en la salida Muy bonito, muy aromático No es de ese tipo de azafrán metálico Es más como una especie como tal La verdad que es una fragancia que me ha sorprendido mucho No os puedo decir que la haya usado muchísimo Porque es una fragancia de 100% otoña Yo no la veo para nada para verano Pero me costó muy 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 económica Creo que rebajada estaba, bueno a ver Su precio normal era en 15,90 Creo que era de las de 16 euros Y en rebajas me costó creo que unos 10,50 O sea que estaba bastante económica de precio Es una fragancia que la verdad He disfrutado mucho lo poquito que me la he puesto Ahora que ya viene la temperatura Creo que es más idónea para ella La voy a disfrutar todavía más Y os la quería dejar como recomendación Porque creo que si la veis a Gonzara Y la probáis a muchas de vosotras Y vosotros porque la veo bastante unisex Os puede gustar En su salida encontramos frambuesa y azafrán En corazón hibisco y en base cuero Como os digo es una fragancia riquísima Que a mí en sí no me recuerda nada Os podría decir que me recuerda la equivalencia Del hibiscus mahayat de Kriberi Pero tampoco sé cuánto se parece al original Es una fragancia muy rica como os digo Y que si la veis os recomiendo muchísimo Que le echéis una naricilla Una fragancia que tampoco me podía faltar En este top de otoño Es este Hypnotic Poison versión eau de toilette Esta fragancia para mí es riquísima Zara también sacó su versión Que era la Hypnotic Vanilla Y también está la eau de parfum Original de Dior Pero a mí me gusta más la eau de toilette Aquí tenemos un perfume Con muchísima almendra Coco, ciruela, chabacano Esa nota de palo de rosa de Brasil Que yo no sé cómo huele en específico Pero es como un sándalo Con un punto de rosa Para mi estilo Sí que se tira un poquito al palo santo Pero sin ser tan potente como es este Es una fragancia que la verdad Yo he disfrutado muchísimo Y sigo disfrutando Tuvo una equivalencia de ella Hace muchísimo tiempo No tenía yo ni el canal de Youtube Que era de esencia Que me la compré yo Y la verdad que me gustó muchísimo No la he querido de ninguna otra casa Pero es una fragancia que me gusta mucho Sé que esta de Zara está súper bien No la llegué a tener Pero la probé muchas veces en tienda Y me gustó mucho Sé que es un perfume bastante costoso Porque no es económico Es Dior al final No sé cuánto cada esté la formulación actual Porque este que tengo yo creo que es una versión Un poco más antigua Pero igualmente me parece una fragancia Que a día de hoy Yo la he probado en perfumería Para mí sigue mereciendo la pena Es verdad que creo que hay opciones locos Mucho mejores En equivalencia Tanto como esta versión de Zara Pero a veces es una fragancia que os gusta No os va a doler invertir el dinero Porque creo que es de esos Dior Que a día de hoy Para mí siguen mereciendo la pena Aquí tenemos en salida Coco, Ciruela y Chavacano En corazón Palo de Rosa de Brasil Jazmín Alcarabea Nardos Rosa y Vivio de los Valles Y en base Vanilla, Almendra Sándalo y Almizcle Es un perfume redundantemente floral Y almendrado Con esa parte frutal en la salida Y sigue ese punto cremoso de fondo Es un perfume muy cremoso Tanto por la parte de la almendra El coco Como ese tono frutal Y ese sándalo Hacen que sea una fragancia Muy apetecible Es de esos perfumes Que yo creo que no pueden molestar A nadie que tengas alrededor Este rumbo de Tuelet Tiene un rendimiento súper bueno A mí me rinde en piel Cerca de las 8 horitas Cosa que no le pido mucho más Pero igualmente os tengo que decir Que me ha picado la curiosidad Y probablemente la cojan Alguna casa de equivalencias Para poder haceros alguna recomendación Comparándola con el original Obviamente Definitivamente me parece un perfume Que al igual que Dioradit Sigue mereciendo muchísimo la pena A día de hoy Y que si pasáis por una perfumería Os recomiendo mucho Que lo probéis La versión Eau de Tuelet A mí la Eau de Parfum No me mata tanto Ahora nos vamos a un nicho Pero la verdad Que bastante económico Se puede encontrar muy bien De precio Que es Estezafer Oud Vanille De Alexander J Como siempre con estos perfumes Le agarro la chapita Para no molestaros Este en concreto Se lo compré una serie de la mía Que se llama Sonia Me dijo que se quería deshacer de él Y como sabía que yo lo quería Pues mira Trato perfecto Es un perfume Que podéis encontrar En Beauty Now Brasti Deluxe Makeup.es En muchísimas páginas Yo lo he visto Por unos 60-65 euros En su día Cuando lo probamos Mi compañero Anton Le puso un mote Que para mí es súper adecuado Y le llamó El Revoltoso Es un perfume riquísimo Pero si es verdad Que en medio de sus notas Podemos encontrar La madera de dulce En este caso Mezclada con el tofe El caramelo La batonca Y las notas Que tiene esta fragancia A mí me da un punto sucio Pero como dulcecito Y apetecible Es un perfume Que para mí Redundantemente Me parece muy sexy Para disfrutar Con quien a ti te apetezca Es un perfume También muy otoñal Y muy invernal Una fragancia Como os digo Que se nota mucho El Udi Sabéis que yo no soy Muy amiga de esta nota También tiene una carga Bastante potente De ylang ylang Que es otra nota Que tampoco me apasiona Mucho coco Tofe Batonca Vainilla Esos perfumes Que determinaríamos Como que te abrigan Y te abrazan Es una fragancia riquísima Que yo sé que Muchas de vosotras Las botellas Desentusiasman Pero os aseguro Que el líquido Merece mucho la pena Los podéis encontrar En perfumerías oficiales Obviamente Pero rondan Un precio De unos 120 euros 130 euros Si no me equivoco Yo siempre os voy a recomendar Que busquéis la opción Más económica Y en este caso Como os digo No es una fragancia Muy difícil de encontrar En otras páginas Como las que os he nombrado antes Tanto Brasty Makeup etc De hecho en Makeup.es Me compré yo El Iris Violet De esta misma marca Las podéis encontrar Muy bien de precio De hecho tengo pendiente De probar algunas de la línea Porque me parece una marca La verdad que bastante interesante También tienen como su línea Un poco más alta Que son bastante más caros Y eso es que ya no tengo Tanta curiosidad por olerlos Aquí tenemos en salida Coco, tofe y cuero En corazón Abatonca Ylang ylang Maderas blancas Y clavo de olor Y en base Vainilla Madera de wood Y almizcle Me parece una creación Bastante especial Como os digo La mezcla No la he olido En ninguna otra fragancia Es un perfume muy único Que desde luego No os recomiendo Que lo compréis a ciegas Si os gusta la madera de wood Y no os dan miedo Este tipo de notas dulces A lo mejor os puede gustar Pero igualmente Yo siempre os voy a recomendar Que lo probéis Antes de comprarlo a ciegas Los tenéis en el corte inglés Suelen tener stand para probarlos No sé si en alguna otra perfumería más Pero como sabéis En Galicia Somos el culo del mundo Y aquí no hay prácticamente Perfumerías nicho Y las poquitas que hay No están en mi ciudad Entonces prácticamente No las conozco Yo donde sé que los tengo En mi ciudad Es en el corte inglés Y creo que en la mayoría De corte inglés Tienen estándar Así que os recomiendo Mucho que os acerquéis Y lo probéis Tanto este Como muchos de su línea Que me parecen Grandes creaciones Otra fragancia Que no podía faltar En este top de otoño Es este Interdit Intense De Givenchy Sabéis que los Interdit Sus flankers Todo lo amo A día de hoy Tengo muy pendiente Tanto la Rush Ultimate Como la versión Absolute Que ha salido Ha sido bastante controversial Porque a mucha gente Le recuerda muchísimo a esta A mí sí Pero sobre todo En su salida Luego no tanto Aquí tenemos Para mí la Interdit Más nocturna Más cañera Es una fragancia Riquísima Completamente adictiva En su día La compré de 50ml Y la verdad Que no me arrepiento Porque la que más uso Es la Rush Me arrepiento un poco De la Rush En de 80ml Aunque sé que la voy a gastar Pero creo que el resto De flankers que compre Los compraré en versión De 50ml Porque me parece El tamaño correcto Las de 35 Me parecen primero Deformes Y demasiado pequeñas Y luego pues Como os digo A la hora de gastar Da un poquito más de pena Pero la versión de 50 Me parece la perfecta En este caso Aquí tenemos Un perfume de nardos Con esa parte de pimienta negra En la salida Que es bastante picante Un fondo con un toque De aceite de vetiver Por eso siempre he dicho Que este Interdit Me parece el más unisex Y también redundantemente El Absolu Es todavía más unisex Porque han potenciado Esa carga de vetiver Aparte lleva notas alicoradas Es una fragancia riquísima Que os recomiendo mucho Que probéis Yo como sabéis Pues la Interdit normal A mí no me acaba de matar La tuve de equivalencia Y de hecho creo que la tengo En equivalencia aún De la señora Bordes Si no me equivoco Y es una fragancia Que la verdad No me entusiasma Pero sus flankers La verdad Que me parecen Súper interesantes Creo que es la típica línea Que por muchos flankers Que salgan Los voy a seguir probando todos Y este sin lugar a dudas Es uno de mis favoritos Cuando hablamos Del otoño y del invierno Aquí tenemos en salida Pimienta negra En corazón nardos Sésamo Y flor de azar de naranjo Y envase vainilla De madagascar Patchouli Y vetiver Siempre os he dicho Que esa parte de sésamo Yo no sé muy bien Como describir Como huele Pero lo siento Como una parte A lo mejor un poco Tostada De fruto seco En el medio Pero sin llegar A ser muy notoria O al menos Para mi nariz Que tampoco es que esté Entrenadísima Son nardos En definitiva En este caso Más nocturnos Y más oscuros Que los de la interdit rusa Y redundantemente Es una fragancia Que nunca me va a faltar Y de la que estoy Súper súper enamorada Secuela de este Tototoy Una incorporación De este verano Que es este Genesecua De Teo Cabanel Una fragancia La que la llevo Gastado bastante Me está gustando Muchísimo Es una fragancia Que disfruto Una barbaridad Me la pongo mucho Para ir a la calle Pero es verdad Que es una fragancia Que también me pongo Para estar en casa Así como Peusa Os dije que dudaba Esta tengo Muy clarita Que me voy a hacer Con la botella De 100ml En este caso 30 si se me quedan Cortos Y esto os lo digo Con lo poco Que lo he gastado Relativamente A lo que le queda A la botella Que me queda bastante Por disfrutarla Aquí tenemos Un perfume Para mi De lo más curioso Que tengo en mi colección De las mezclas Quizás más innovadoras Porque estaríamos hablando De un perfume Gourmand Amargo Tiene ese rollo De bizcocho Un poquito cálido Estando tan polvada De arroz Sandalo cremoso Que me lleva Incluso a toques lactónicos Porque yo si noto Toques lactónicos En este perfume Y luego nos saldría Ya esa hierba mate Ese temacha Que nos lleva Toda esa parte amarga Y verde Es un perfume Como os digo Con una complejidad Bastante alta Pero al mismo tiempo Es una fragancia Como muy llevadera No la siento tampoco Hiper difícil Esto os recomiendo Sin lugar a dudas Que hagáis como yo Que os hagáis Como una botellita De 30 Igualmente sabéis Que en la página De Rafinaz En la página oficial De Teo Cabanel Podéis comprar El Discovery Set Que para mi Es la mejor opción Creo que ronda Los 25-30 euros Si os vienen Todas las fragancias Y así os podéis Hacer una idea De como huelen Este como os digo A mi me tiene Enganchadísima Es que es Es súper indescritible Este perfume De verdad Cada vez que lo huelo Me deja loca Mirad que me dio Muchísimo miedo Porque yo sé Que lo probé Por una muestra Que me mandó Sonia En su momento Pero os puedo estar hablando Hace más de un año Y lo pedí Por el recuerdo que tenía Y es mejor Del recuerdo que yo tenía En mi cabeza Esta es la típica fragancia Que si la llego a oler Hace 3 años Vomito O sea sé Prácticamente Porque yo antes Era muy floral Frutal Gourmand Y no me salía de ahí Y sé que es de ese tipo De fragancia Que hace años No me hubiera gustado Pero a día de hoy Me encanta Aquí tenemos en salida Arroz En corazón Té macha Hierba mate Y hojas de violeta Y envases Sándalo Bálsamo de tolú Madera de Gaia Y vetiver de Haití Como os digo A pesar de que no declara Nada de leche Ni nada de este estilo A mí me recuerda Un té caliente Con muchísima leche Un té macha Cremoso Yo odiadora Mundial del té macha Tengo que probarlo dulcificado Porque eso lo he probado De forma amarga Y no me gusta La verdad Como bebida Pero es verdad Que en aroma Me parece una creación Súper especial Que si os gustan Este tipo de notas Si sois amantes del té macha Yo creo que esto Os tiene que encantar La verdad Que es una fragancia De las que se han unido Recientemente a mi colección Que más estoy utilizando Y que tenía que sacar aquí Sobre todo Porque la voy a seguir usando Porque me lleva mucho A esa sensación de otoño De estar en tu sofá Un té con leche Un té chai Me lleva a ese tipo de momentos Y sin lugar a dudas Me parece una fragancia Súper otoñal Otra maravilla Que también se ha incorporado Este verano a mi colección Es este Inmortel De manos Gerakinis Yo este perfume Lo conocí por Alessandra Que es una seguidora Que tenemos yo y Noelia Nos mandó una cata ciegas Que la probamos en directo Y yo quedé prendada De este perfume Al igual que Noelia Es de las canelas Las más bonitas Que tengo en colección Lactónica Azucarada Especiada Pero si os tengo que decir Que coincido con Noelia Que es una fragancia Que también me lleva mucho A las navidades De hecho hay una Que iba a meter en este top Y lo he quitado Y lo he metido en el de invierno Y esta podría ser una Que también saliera en el top de invierno Creo que probablemente Sea una fragancia Que sí disfrute En alguna fecha navideña No sé por qué me lleva Como ya os he dicho Una pastelería francesa A algo recién horneado A un sitio Donde se hacen muchísimos dulces Pero dulces De muchísima calidad Es una marca que la verdad Me parece bastante interesante Yo solo he probado esta Y he probado Metexis Que es otra que tengo en Wishlist Porque me ha fascinado Es un chocolate precioso Pero en este caso Como os digo En este caso estaríamos hablando De un perfume azucarado Muy lactónico Con muchísima canela Una parte de clavo Súper especiado Es una fragancia Completamente adictiva Así que es verdad Que el precio es un poquito alto Sí que os recomendaría Que consiguierais una muestra Antes de comprarlo Pero que si os gusta Lo gourmand Lo lactónico Y sobre todo la canela Os tiene que gustar mucho Es una fragancia Completamente adictiva Aquí tenemos en salida Canela y clavos de olor En corazón Siempre viva y leche Y envase a azúcar moreno Benjuiz Sándalo y patchouli Yo en este caso Patchouli Prácticamente no lo percibo Es una fragancia Para mi 100% gourmand Que si tiene ese punto Un poquito floral Que le puede darla Siempre viva Pero muy 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 ligero O sea te lo podrías comer Literalmente Y es una fragancia Que la verdad La estoy disfrutando muchísimo De algo nicho Como el inmortel Nos pasamos algo Muchísimo más low cost Muchísimo Que es este de Zara Que es el Evening Flowers Yo este me lo compré Justo antes de que empezara El verano Cuando empezó Y reconozco que no fue su momento Porque es una fragancia Bastante densa Y bastante dulce Pero no me pesó Porque sabía que en cuanto Llegar al otoño La iba a disfrutar Oh Que cosa más rica Y que probablemente No siguiera a la venta De hecho a día de hoy Creo que no está a la venta Si la encontráis en tienda Os recomiendo muchísimo Que la probéis Aquí tenemos una fragancia Básicamente de gardenia Cacao y vainilla No vais a encontrar nada más El chocolate o el cacao Creo que es lo que más Destaca en la fragancia Muy bañado por esa esencia De vainilla Bastante dulce Cremosa De las vainillas low cost Que tengo con cacao Incluso vainilla como tal low cost De mejor calidad Que tengo en mi colección La parte de la gardenia Es muy bonita Es un floral blanco Al final con chocolate Con esa parte amarga del cacao Pero también acompañada Por la vainilla Se siente un chocolate dulce Es una fragancia muy rica Que en su día Compararon con Eilis De Billie Eilis Y ya os digo Que a mí no me lo recuerda En absoluto Me parece una creación Súper única Súper especial A mí en su momento Me costó creo que 17,99 Este no lo compré en rebajas Y luego lo llegué a ver Hasta por 7,99 Os recomiendo que si la veis Cualquiera de esta línea Yo tengo tres de esta línea Que son Venga Paula Tú puedes Floral Celerity Enigmatic Lotus Y esta Las tres me parecen perfumazos Pero si hablamos Del otoño y del invierno Esta me parece Hiper, hiper buena Tiene un rendimiento En piel de cerca De las 8 horas Es bastante aceitosita En comparación A los otros dos Creo que esta es la que Tiene mejor calidad Y rendimiento Tanto por el tipo De notas que lleva Como por el tipo De formulación Que es bastante Más aceitosa En definitiva Una recomendación Absoluta Una fragancia Que me duele Mirar la botella Porque cada vez Que la cojo Va a ponerme La sufro Es este Insomnia De Fabiol Seferi De verdad Lo tengo Hiper, hiper, hiper Gastado Es la fragancia Que más utilicé Yo creo El otoño Y el invierno Pasado La fragancia Que más me roba Mi padre Cuando viene a casa La que más le gusta No tiene un precio Muy elevado Pero si me da Bastante rabia Porque cuando yo Y Noelia Lo adquirimos Este perfume Muchas veces Me preguntáis Solo se puede comprar En la página oficial De Fabiol Seferi Vale No se puede comprar En ningún sitio más Él solo tiene Este perfume Que es Insomnia Insomnia Ritual Que me encantaría Que me viniera una muestra Para poder probarlo Porque no lo conozco No sé cuánta diferencia Habrá con este Como os digo Es uno que me gustaría reponer En el momento que yo lo compré Me costó 75 euros Con envíos Si no me equivoco Yo ahora ya está en 95 Lo han subido bastante Para los que no conozcáis Esta fragancia Pues aquí estaríamos hablando De un Black Phantom De Killian Pero con un rendimiento Como debería de tener Black Phantom Antes de O sea como rendía Black Phantom Antes de la reformulación La verdad que Black Phantom Es un perfume Que me decepcionó mucho Cuando lo probé en original Porque no tiene un rendimiento Para nada bueno Las versiones de antes Rendían muchísimo mejor Pero las actuales No rinden mucho Más de 7 horas Esta fragancia De Fabio Seferi Me rinde cerca de las 12 horas En piel Es una bestia absoluta De la que estoy enamorada De la que no puedo evitar Utilizar en cuanto llega el otoño Como os digo Probablemente una reposición Que caiga en algún momento Es el tipo de perfume Que por muchos que tenga Sigo utilizando Sigo acudiendo Día tras día Porque me evoca muchísimo A esa parte oscura Del otoño y del invierno Aquí tenemos En salida Chocolate, ron y caramelo En corazón Café e ylang ylang Y envase Baería de Tahiti Sándalo, patchouli Y cedro Es una fragancia Completamente unisex De hecho sé que Muchísimas mujeres Esto lo verán Hacia el lado masculino Pero a mi es una fragancia Que me encanta Si habéis probado Black Phantom de Killian Y os gusta Esto es prácticamente igual Pero con un rendimiento Muchísimo mejor Y para mi gusto Un poquito más dulce Quizás Black Phantom Lo siento un poquito más alicorado Merece muchísimo la pena Tener original Es en formato 50ml Creo que es un extracto Si no me equivoco Si no es un hongo de parfum Con muchísima calidad Como veis el líquido Siempre llama mucho la atención Por el color que tiene No manchan ropa Si me lo vais a preguntar Y es una fragancia Que os tengo que recomendar Porque es adictiva Como no iba a entrar En este top de otoño Un Jotert De todos os entramos en colección Alguno tenía que entrar En este top de otoño Sabéis que yo soy la rarita De la cereza No me suelen gustar Muchos perfumes con cereza Porque soy bastante peculiar Dios mío Los atomizadores Y aquí tenemos Para mi Y sabéis que cuando Os digo esto No se parece a nada No se parece a nada Pero en este caso Este perfume A mi me recuerda mucho A Baccarat Con cereza Que pasa Que según ha ido pasado el tiempo Cuanto más lo he ido utilizando Porque ya lo he utilizado bastante Menos me recuerda a Baccarat Ya no sé si fue la primera sensación Y cada vez me lo recuerda menos No os voy a decir que sea Una inspiración Porque obviamente es un perfume Original Hecho por Daniel Pero si es verdad Que tiene una reminiscencia De un 20% A Baccarat Rus Muy 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 ligera Vale Tampoco se sea redundantemente Baccarat tiene muchas más cosas Tenemos en salida Canela dulce Leotropo y gamuza En corazón Praliné Rosa Cereza y almendra Y envase Madera de cashmira Musgo de roble Y patchouli oscuro Es un perfume En el que el leotropo Juega muchísimo protagonismo Esa parte de praliné Dulce Acaramelada Esa cereza Que me parece bastante especial Porque es una cereza carnosa Y dulce Pero tampoco es una cereza Luminosa Ni hiper femenina La veo esa típica fragancia De cereza unisex Creo que se la puede poner Tanto un chico Como una chica Pero sigo recalcando Que a mí no sé por qué La cereza es una nota Que me pega muchísimo más En las mujeres Que no se me ofenda nadie Y sobre todo en este caso Queda siendo una cereza Bastante femenina Es un esexy Con muchísima personalidad Y que a mí me gusta muchísimo Lo tenéis a la venta En la página oficial De Daniel Josier También lo tenéis en Daniel Light Lo tenéis en Sancho Terán Durango En el País Vasco Y los 100ml cuestan 90€ Que yo creo que ni muchísimos De diseñador Como os digo Es una familia De 6 perfumes Que me han encantado Tiene sus más y sus menos Pero tengo mis favoritos Y sabéis que este Está entre ellos Y para terminar el vídeo Os tenía que sacar esta maravilla Porque estaba deseándole Llegar un poquito el frío Para utilizarlo Que es este Café del Sol De Mr. Waldron Esta fragancia Es completamente adictiva Este perfume Es un perfume de nardo Con muchísimo muchísimo café Amizclado Ambarado Con mucha vainilla Es un perfume Que me compré en verano Que utilicé en verano Pero reconoce Que voy a disfrutarlo Mucho más en esta estación También tiene un toquecito De rosa Pero como os digo Las notas principales Que para mí más se sienten Son el nardo Café y la vainilla Esa parte ambarada Hace que persista Mucho más en piel Tiene un rendimiento Muy bueno De todos los que tengo De Mr. Waldron Es el único O de parfum que tengo Si es verdad Que tengo un vial Que me mandaron Y yo he de Whisper Y será el próximo Que yo me compré en grande Que me ha encantado Pero este Café del Sol Si eres una persona Que te gusta el café Pero ese café Con ese punto tostado Pero también Con un punto de capuchino Un poquito cremoso No lactónico como tal Pero sí cremosito Esa parte de rosa Sin parecerse en nada Rosas vanil Ni a Intense Café Ni nada de este estilo Es una creación Súper única Y súper especial Yo me la compré En versión de 30 mililitros Porque así me pude comprar varias Esta ronda Creo que los 29 euros Si no me equivoco Me parece que está tiradísima De precio Para la calidad que tiene Sabéis que en la página De Mr. Waldron Tenéis un código de descuento Por la primera compra Y sé que mi compañero Banto Anto Parfums Que siempre os lo digo Tiene código de descuento Es una fragancia Como os digo Que me encanta La casa en sí De Mr. Waldron Es una casa Que me está cautivando El corazón Estoy deseando Que saquen más perfumes Porque de verdad Me tiene completamente cautivada Aquí tenemos en salida Nardos y pimienta rosa En corazón rosa Café y madera de cashmira Y en base al mezcle blanco Ámbar y vainilla Una fragancia muy rica Por remito Que vayáis a su página web Para que le echéis un ojo A todas las fragancias que tienen También os recuerdo Que tenéis Discovery Set Que creo que cuesta Unos 18 euros Si no me equivoco Y os vienen Todas las fragancias Incluyendo O de Parfums Y o de Toilettes Es para mí La mejor forma de conocer Esta marca Que os enamoréis de ellos Y que os aseguro Que botella de alguno Os vais a comprar Y bueno Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Este ha sido mi top de otoño Como os digo Os voy a hacer más adelante La versión equivalencia Que bueno Yo la grabaré en unos días Pero vosotros la veréis A lo mejor dentro de Una o dos semanas después de este Espero que os haya gustado muchísimo Si es así Apoyad mi vídeo Dejándome un like Y suscribiéndose a mi canal Que es completamente gratuito Como siempre en la descripción Todos los códigos de descuento Mi Instagram Mi correo electrónico Y todas esas cosas Os recuerdo Que os podéis hacer Miembros del canal Por 3,99 al mes Estaréis en mi chat Prima de Telegram Por el que hacemos sorteos Unboxings Reseñas Primeras impresiones Hablamos básicamente De nuestra vida Nos desahogamos Es como nuestro refugio Al final del día Y hemos formado un grupo Súper chulo Así que te invito A que te pases por ahí Poco más que decirte Si eres nuevo por aquí Te invito a que te suscribas Y empieces a formar parte De esta pequeña familia Nos vemos en el próximo vídeo Chao